Yo creo que si volvieran a ser, pues volvería a ser pediatra. Yo creo que no dejemos de perder ese valor, hay que tener confianza en todas las personas para que así mismo vivamos mejor. ¿Le podemos decir fe? Pues sí, ¿no? Es tener fe, porque si no tienes fe, pues no puedes hacer nada, ¿no? No se mueve el mundo sin fe. Yo nací en la ciudad de Yiviria, Guanajuato. Mi familia se traslada a la ciudad de Acámbara, Guanajuato. Nos tuvimos que trasladar porque mi hijo trabajaba como agente del Ministerio Público, entonces somos una familia integrada por siete hermanos, usando la pediatría, que es algo muy noble, el atender a los niños, el saber que te pueden sonreír y que están con uno agradecidos de que tú los atiendas. Me acuerdo que yo acompañando a mi papá como era gente del Ministerio Público iba a ver, pues gente que se había accidentado. No sé en qué tanto de ver si influiría, pero yo opté a partir más o menos de esa edad de los 13, 14 años en insistir que yo quería que medicina. Sí, yo creo que lo que más le duele al médico es precisamente el perder a sus pacientes, ¿no? Estábamos afuera esperando, pues, una plaza. Me acuerdo que salí yo y un compañero de Veracruz me dijo, oye, yo te cambio, yo tengo pediatría en el Hospital General de México. Y entonces le dije yo, mira, ¿sabes qué? No, definitivamente me tocó esto y yo me quiero ir a, pues, a ir a Puerto, ¿no? Y eso estoy hablando en 1985. Se ocurrió el temblor y precisamente, pues, se cae el hospital. Pues, sí, la vida te marca, no sé, pero fue una oportunidad que creo que la vida me dio. Mira, yo creo que la situación de países no es sencilla, sobre todo la situación económica. Entonces hay gente que de por sí yo veo el esfuerzo de venir con uno, ¿no? Como médico yo creo que una de las cosas que no debe perder es el ayudar, el apoyar a la gente, ¿no? ¿Usted cree en Dios? Sí. Sí, 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 soy católico. ¿Existen milagros o cómo se relaciona la medicina? Pues, mira, quizás con los niños ocurre algo muy especial, ¿no? El niño muchas veces, así como se pone malito, así se recupera rápidamente. A veces ella me decía, oye, este, anteriormente tenía mi consultorio en mi casa y me decía, bueno, ¿cómo es posible que no te deje ni comer, no? Se ha dado cuenta de que, pues, es lo que me apasiona y, pues, ahí me apoya, ¿no? A lo mejor uno teme nada más al fracaso, a cometer errores, pero, pues, fuera de ahí, no creo. Yo pienso que hasta donde en cierta forma todo lo que he logrado, este, pues, estoy agradecido con Dios. Mis hijos son todo. Yo trato de, pues, trato de apoyarlos en todo, ¿no? Yo creo que tengo sentimiento con ellos porque... Será porque a lo mejor, bien, pues, no he estado mucho tiempo con ellos, pero... Para que, pues, nunca... ¡Gracias!